Un implante que estimula la zona de la médula espinal que controla los músculos del tronco y las piernas, que funciona a partir de una aplicación que incorpora la inteligencia artificial, permite a tres personas que habían sufrido una lesión completa de la espina dorsal caminar. Según publica este lunes la revista Nature Medicine, Gregoire Curtin y Jocelyn Bloch, responsables del experimento, constatan que la estimulación eléctrica de la médula espinal es actualmente una opción terapéutica prometedora para restaurar la función motora en personas con lesión medular. Pero apuntan que hasta ahora se han empleado sobre todo terapias de estímulo eléctrico continuo mediante el uso de neurotecnologías adaptadas que fueron diseñadas originalmente para tratar el dolor. Curtin y Bloch diseñaron junto con sus equipos una nueva paleta de electrodos que llega a todos los nervios asociados con los movimientos de las piernas y el tronco, que probaron en tres voluntarios varones de entre 29 y 41 años. Uno de los primeros en recibir este implante fue el paciente Michel Rocati, un italiano que hace cuatro años tuvo un accidente de moto y quedó completamente parapléjico, pero que ahora puede levantarse y caminar con un andador en el que tiene insertados dos pequeños controles remotos. Una tablet envía las órdenes de estimulación a un marcapaso situado en el abdomen de Michel, desde el cual se transmiten los estímulos al implante medular para que se pueda levantar y caminar.